Bueno, pues estoy en mi habitación grabando este vídeo en el que os voy a explicar por qué estudiamos monos, y en concreto los babuinos de Guinea. Y me gustaría estar en un sitio más bonito y con mejor luz, pero esto es lo que ha pasado. Para grabar este vídeo me voy a ir a un rinconcito que hay aquí cerca del campamento, que es muy bonito. Justo aquí el otro día por la mañana había un león, así que con un poco de suerte no nos lo encontraremos. Y ya hemos llegado. Mirad qué bonito, por favor. Pues yo me voy a poner por aquí a grabar con estas vistas tan preciosas que tenemos. El ser humano y entender por qué somos como somos. ¿Qué ha sido eso? Un león. Vale, no sé si se sigue oyendo, pero eso es un león y suena bastante cerca, así que lo que voy a hacer es me voy a ir a otro sitio a grabar. Y ya está. No me merece la pena correr el riesgo por hacer un vídeo, así que me piro. No hay que correr, no hay que correr, no hay que correr, no pasa nada, no pasa nada, y estamos casi llegando al campamento. Vamos a empezar el vídeo poniendo un poco de contexto. Vamos a empezar el vídeo poniendo un poco de contexto. En 1859, Darwin publica el origen de las especies y revoluciona el mundo, porque hasta entonces se creía que el ser humano era la creación de Dios, fruto de un diseño inteligente, y los animales estaban simplemente ahí para nuestro uso. Claro, con estas creencias, ¿quién va a dar valor al estudio del comportamiento de los animales? El foco estaba puesto únicamente en el ser humano. Pero con la teoría de la evolución, esto empieza a cambiar, porque ya no somos como somos por un diseño inteligente, sino porque venimos del mono. Y por tanto, para conocernos mejor, ya no tenemos que leer la Biblia, sino que tenemos que estudiar al resto de los primates, animales y seres vivos. Y de esto nos dimos cuenta hace muy poco. Fijaros, en 1915 Einstein publica la teoría de la relatividad general, explicando principios fundamentales del universo. En 1918, Marx Planck recibe el premio Nobel por sus estudios sobre física cuántica. Se estaban descubriendo las leyes de lo más pequeño, del mundo atómico. Pero no sabíamos aún nada del comportamiento de nuestros hermanos, el resto de los animales. No es hasta 1939 que Lorenz y Timbergen, que son considerados los padres de la etología, que es el estudio del comportamiento animal, se conocen y empiezan a estudiar la conducta de los gansos. Por aquel entonces, Jane Goodall tenía solo 5 años, y es en 1960 cuando viaja a África por primera vez para estudiar a nuestros parientes más cercanos, los chimpancés. Así que hasta hace poco más de 50 años, no sabíamos nada sobre ellos. La primatología es una ciencia muy reciente, y hay más de 500 especies, así que de la mayoría de ellas no sabemos nada o muy poco. Además, la mayoría de los estudios se centran en unas pocas especies. Cuando nuestra directora del proyecto, Julia Fischer, fundó este campamento en 2007, prácticamente no se sabía nada de los babuinos de Guinea. Sí que otras especies de babuinos habían sido bastante estudiadas, como los chacma, pero de esta especie en concreto no había prácticamente ningún artículo científico publicado. Enseguida entendió por qué, y es que esta especie es muy difícil de habituar, como comenté en el vídeo anterior, tardaron 3 años. ¿Y por qué los babuinos son un buen modelo para estudiar la evolución del ser humano? Porque viven en hábitats muy parecidos a los que vivían nuestros antepasados bípedos. Además, hay varias especies que tienen comportamientos diferentes, por lo que se puede hacer un estudio comparado, que siempre es muy interesante en ciencia. Conforme el equipo de Julia Fischer fue estudiando más a los babuinos de Guinea, el proyecto empezó a volverse más interesante, porque descubrieron que tenían comportamientos muy peculiares para ser babuinos. Pero esto ya lo explicaré en otro vídeo. Ah, y también hay un motivo más para estudiar el comportamiento de los animales, que es el mero hecho de conocerlos. Por ejemplo, también para poder hacer un buen manejo de ellos cuando no nos queda más remedio que tenerlos en cautividad. Y también para saber simplemente cómo un animal que tiene un cerebro distinto al nuestro percibe el mundo, cómo es su realidad, cómo es ser un babuino de Guinea. Y con este motivo me despido, que es mi favorito, y nos vemos en el próximo vídeo, si no se me ha comido ningún león.